Es conducido y producido por María Mateo, Agapito Cabral y Martín Balbuena. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el clan de las voces, las voces del pueblo. Martín Balbuena con ustedes, hoy martes 19 de noviembre del 2019, en una emisión más para cada uno de ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Facebook Lite, Twitter, Twitter Lite, YouTube y Periscope. Hoy tenemos un programa fabuloso para cada uno de ustedes, para chuparse los dedos. En nuestra primera intervención tenemos a John Drey y Ultra en el Apto. Buenas tardes, un placer, un placer. Bueno, buenas. Queremos informarles a todos nuestros seguidores que tuvimos un inconveniente, fallas eléctricas en la semana pasada, por lo cual no pudimos salir al aire. Pero ya arrancamos, gracias a Dios, nuevamente con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar. La gente quiere saber quién es John Drey primero y quién es Ultra en el Apto. ¿Y por qué Ultra en el Apto? Bueno, John Drey, aquí como a mí no me hicieron esa pregunta, esa te toca a ti. Drone, tú pudieras estar aquí, tú decidiste quedarte. Bueno, después no digas nada. No, en el Apto, me puse así porque estamos en el Apto de la música, en el Apto del entretenimiento. Por eso mismo me puse principalmente Ultra en el Apto. Esa fue la vuelta. Ah, muy bien. Bueno, yo a Andrey ese no le cogí yo, ese me cogí a mí porque desde que me acuerdo subí con ese nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Así no, en el... ¿Cómo así John? Así desde que tú naciste. Ahora soy yo que te estoy dando la entrevista. Me lo tenían guardado. Ya tú sabes. No, pero quién sabe porque uno tenía muchos apodos anteriormente. Oye, oye lo que dice, de qué activo me dejan. No, mano, se nos pasa. ¿Qué? No, tú sabes que a veces... Tú sabes el movimiento, tú sabías... Es el productor. Ah, el productor. De qué activo me dejan. No te preocupes que lo tuyo viene John Drone produciendo. Se no se puede creer. No. Exacto. Esa es la vuelta a vuelta. Oh, muy bien. Háblanos de ese tema de que ustedes vinieron a promover. Otra vez. Otra vez. Bueno, fue algo que surgió así como de la nada. Una situación que había por ahí. Y surgió la idea. No era para nosotros, era para una amiga. Y al productor le gustó. Dijo, ok, vamos a meter mano. Gracias a Dios con ese mismo tema pudimos ir a la televisión. También tocamos una... Estuvimos en... Participamos en una fiesta patronal. Y... No, y eso... Ah, le diste algo, Ultra. No, no. Para adelante, para adelante. Y gracias... Entonces... Gracias, gracias por esa oportunidad. John Drone, háblanos de ese... ¿Quién te puso ese nombre? Ese nombre artístico. Bueno, ¿qué te digo? Desde que yo nací me crié con ese nombre. ¿Con John Drone? Exactamente. Incluso cuando yo decidí ponerme ese nombre artístico, la gente se los ha llorado y hasta en mi casa. Pero acá, ¿cómo así? Ellos no lo ven artístico, porque ese era mi nombre. Pero yo me llamo Eduardo. Ah, Eduardo. Exactamente. Entonces, ellos no lo ven así, pero nada, nos quedamos con eso. Es un nombre pegajoso. Pegajoso, igualmente como Ultra en el acto. Para mí no te tenga problemas ese nombre. Pero ya está registrado, ¿verdad? Para que nadie lo tome. Sí, sí, sí. Claro, claro. Eso es lo primero que hay que hacer. Dígame, ¿y qué tiempo tienen en el mundo artístico? Primero, dígame, ¿cómo fue el junto a ustedes? Bueno, esa parte tengo que contarla yo. Este, hace ya, el año pasado, hace ya un año y pico, yo hice un tema con unos compañeros de allá, del barrio. A propósito, ¿de dónde nos visitan? ¿De qué barrio? Villameya. Ah, Villameya City. Y Sabana Perdida. Ah, ¿ya la encontraron, la Sabana? Sí, uf, hace rato la encontraron. Se ha quedado con ese nombre. ¿Debería ser Sabana Jallá? O Encontrada. O Encontrada. No, ya, la costumbre, tú sabes. Ah, la costumbre. Sí. La gente todavía, a todos los Pampers le dice Pampers y eso era una marca. Ah, Ricardo, Ricardo de la Cruz en sintonía. Hola, hola, Ricardo. Saludos, Ricardo. Hola, hermano. Entonces. Lo que seguíamos. Ajá. Nada, yo hice el tema con esos pana. El tema me gustó. Entonces, yo trabajo en la calle y pasé por el negocio del papá de aquí, de Ultra, que tienen una electrónica. Y nadie me acerqué y le dije, mira, ustedes ponen música aquí, cosas, para que me suene ese tema. Y él me dijo que también hacía música. Él tenía un amigo del que conocí al productor, con el que estamos grabando actualmente. Exacto. Un saludo a Baby Gangster. Que le agradecemos muchísimo. Este, y nada, así se dio hasta ahora. Tenemos ya un año. Él es el que está envirtiendo los chilitos ahí en ustedes. Bueno, ahora mismo. Tanto así no, pero no hay nada. Exacto. Exacto, exacto. Como dicen, porque no solamente de pan vivir el hombre. No, también de bizcochito, también, ¿verdad? O galletas. A tarapita. Entonces, ¿tienen un año y medio juntos? Exacto. Un año y como dos meses o tres. Exactamente. Y entonces, en la parte individual, ¿qué tiempo tienes ya yo? No, yo no tengo tanto. Yo lo que tengo es, ese fue el primer tema que yo hice. Ah. Que nunca la gente había hecho una música. Y nada, y seguimos dándole para adelante. Yo en cambio, yo en cambio tenía tiempo, pero escribiendo. Como que no tenía ese, como ese picantico de, para grabar un tema. Pero siempre me mantenía escribiendo. Hasta que John apareció. Le puse el tema. Hablamos, socializamos, sincronizamos. Pan, y ahí llegó el junte. Pero tú siempre has escrito cosas limpias, letras limpias. Cien por ciento, casi. No hay una cosita. Una cosita capaz. A veces el pico, ese desato, una calientud, se sale. Sin querer, a veces. Exacto, pero son canciones, se podría decir a veces en doble sentido. Exactamente. Uno se la disfrace, la gente se la lleve, pero no tienen que censurar. Exacto. Esa es la vuelta. ¿Es verdad que el dembow ha desplazado al merengue? No, tú sabes que cada... Yo siempre he dicho que todo el mundo es bueno en lo que hace. Porque es que cada quien tiene su público. Y su línea. El mismo que te escucha el dembow, te puede escuchar merengue, te puede escuchar bachata, dependiendo de la ocasión y del lugar. El lugar de seis. Exacto. Porque si es así, entonces el dembow le ha dado durísimo hasta la bachata, porque en todos lados lo que se escucha es un dembow. Exactamente. Porque hoy en día la actualidad... Miren, y hablando del merengue, vamos a felicitar a... Hace dos semanas que se rompió el récord. El récord del merengue, señores. Lo tenían los rusos. Pero ¿y cómo va a ser que los rusos tengan el récord del merengue? De bailar el merengue. No. Se lo puede ser. ¿Quién se lo ganó aquí? No. Hubo una cantidad de parejas y ya están en récord Guinness. Entonces, ellos mismos piensan romper ese récord también. Lo mismo que rompieron ahora. Lo mismo que rompieron ese récord, sí. Aquí en la República Dominicana vemos mucho talento, que nosotros no consideramos uno también. Sí. Y sí, que hemos llegado alto en muchas de las áreas artísticas. Sí. Tanto musical como, vamos a decir, en el mismo deporte. Sí. Eso está ready, 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 man. Y díganme de sus actividades, ¿qué tienen en mente? Este, bueno, hay muchos planes. Hay muchos planes. Gracias a Dios hemos ya ido a los medios televisivos. Exacto. Como UTV. Visitamos otras plataformas de radio digital también. También. Hace alrededor ya de como dos meses y las cosas van fluyendo bien. Exacto. Lo que pasa es que uno muchas veces no se precipita a decir las cosas, pero Dios le tiene uno a los suyos a uno. Ah, bueno. Entonces, Ultra en el acto, tu papá trabaja en electrónica. ¿Tú también le ayudas ahí? Exacto. Ayudamos. Aparte de eso, estoy ejerciendo también una carrera de contabilidad que, gracias a Dios, ya pasamos sobre eso, estamos en esos, pero no, siempre estamos ayudando, ayudando. Ah, muy bien. Y tú, John Drake, ¿a qué otra cosa te dedicas? Bueno, yo soy estudiante de contabilidad también. ¿En qué universidad? OIM, Megacentro. Ah, bueno. Por ahí van los riquitos. Ahí van los riquitos todavía. No, que va. Es que cuando uno trabaja, uno tiene que buscar la comodidad y si es él el que le da la facilidad, uno después... Pero yo trabajo y voy, yo voy a la UAS. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que no tenemos familia todavía. Tal vez tú ya tienes una cuanta cabeza y boca que alimenta. No, ¿qué va? Con esta cancelación, ¿qué va? Ah, pues tú tienes que estar haciendo mucho con los cartulos que estás borrando. No, es que no rinden. Ay, Dios mío. Vamos a esperar a ver qué sucede después de la elección, a ver qué pasa. Todo el mundo está contando con eso. Sí, hasta nosotros mismos estamos contando. Sí, hay que ver, a ver. ¿Quién sabe? Que tiran cartuchazos por todos lados. Si dejaste de comer de aquí a ella, ya te supiste. Ah, no, no, no. No, 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 si me dejo la barba. No, me llega al suelo. No, pero yo me lo quité la mía. Viene más limpio. Se esperan muchas cosas buenas ahí. Pero sí, sí, bueno, yo también trabajo. Soy promotor y cobrador de una ruta de medicina farmacéutica y natural. Ah, pero tú... ¿Y no trajiste alguna medicina ahí para...? No te creas que el nombre pinta más, dice más de lo que parece. Por el nombre no te impresiones. Ah, bueno, pero lo vemos que están pesados con el reloj. No, tú sabes. Están pesados ustedes, duro. No, mejor no digo nada, porque al final... Vamos a ver, párense, para que el público vea que están en el flow. En el flow de espíritu. No, pero mira, ¿verdad? No, pero no te creas lo que pasa, es que lo que uno se ahorra. Ah. Miren, 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 adulta. En el alto. Promociones. Ey, pero tú estás patrocinando la voz. La voz, la voz. Sácate algo por ahí. Para ver si saco. Men, nos gustaría que siempre no exista alguna demagogia entre ustedes. No, no, somos reales. Ah, bueno. Nosotros somos uno. Ah, bueno. La ventaja de nosotros es que, a ver, si tenemos que decirnos las verdades, no nos quedamos callados. Hay posibilidades. Ese es el buen amigo. Hay muchas artistas, cuando son en dúo principalmente, a veces uno se queda callado. Sí. Y a veces uno dice una cosa y uno... O sea, a veces sea como si es resegado. Esa es la verdad. Pero nosotros tenemos una balanza. Exacto. A veces surge una idea de él. Exacto, porque uno no puede decir que no siempre estamos, ¿cómo se dice? En la par de los temas principalmente, pero siempre llegamos a un acuerdo. Porque eso es algo que pasa. Exactamente. No, pero esas son bendiciones de Dios. Exacto. Porque es el que le da la facilidad a uno. No, así mismo es. Exacto. Y a veces uno tiene una idea y cuando entra al estudio... Exactamente. Sale con otra. Exacto. Pasó conmigo que yo soy rápido. Yo fácilmente te hago un tema de ahí a ir. En menos de una hora. Ay, cuidado. Después te... Después hay que arreglar el... Ay, ya, ya. Ah, no, pues está bien. Ay, no, no. Estoy hablando de rato. Está bien, está bien. No pongo el ánimo, por eso yo digo algunas veces. Porque eso no se da siempre. No, eso... Exacto. Eso es lo que yo no pongo el ánimo. En el momento también. Sí. Porque me han pasado ocasiones que me sale... ¡Pam! Como flash. Miren, está en sintonía desde Guatemala, Avi Rodríguez. Saludos para todos y un afectuoso abrazo desde su bella Guatemala. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Avi, un placer. Ultra de este lado. Le manda muchísimos saludos y cariño. Se te quiere mucho. Cuando ella se lo sabe el nombre, ya. Oh, pero claro, pero ya... Pero tú sabes que a veces queda no promedio. Están activos, están activos. Nosotros mandamos el link a ustedes a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Miren, Corey Rodríguez nos escribe vía Instagram que le mande su CD. Un CD ella quiere de ustedes. No, ella que me mande la dirección. Ella vive en Oklahoma. Oh, pero si hay que que nos pase el contacto, que nosotros le hacemos llegar los temas por ahí. Ah, también. Exactamente. Hasta en las redes. Lo que pasa es que siempre, cada vez que viene un artista, ella siempre nos... Dicen que nos traen CD. Y ella siempre se queda esperando los CD. Si yo se lo prometo, yo se lo cubro. Vivimos en un mundo también que a veces los CD están un poquito reemplazados por memoria. Y la plataforma ahora mismo digital. Ah, exactamente, sí. Ha tomado un poquito los CD. Sí. Porque yo lo digo porque... No, pero los choferes siempre están activos con su CD. No, claro, eso es obvio. Por eso es que John va a tirar... No se le hace, claro, porque es que... Claro, claro. Lo que el público pide, hay que... Hay que complacerlo, sí. Exactamente. Hay que saber cómo responderle a él. Sí. Pero si ella quiere, yo creo que es más fácil si se lo pasamos vía... ¿Me entiendes? Directa. Ah, no, pues está bien. Porque fácilmente el CD se le daña y de aquí a qué venga a llegar. Exactamente. Esa es la vuelta. Miren, estamos en el mes de los apodos. ¿Ustedes tienen un apodo particular? No, yo, André, ya ese... Ese da para dos cosas. No, ultra, ultra, ultra. Tenía otro apodito, pero ese era allá del barrio. Que no sé si decirlo en el aire. Entonces, bueno, nosotros estamos en el mes, como le había dicho, de los apodos. A mí me dicen el Mollipo en mi casa. El que no tiene un apodo, no lo conocen. No, lo que pasa es que John Dries era mi apodo. Pero ya inmediatamente ingresamos al mundo de la música, pues pasó a ser nombre artístico. Ah, muy bien, sí. En mi barrio me conocían como El Zurdo. Bien. El Zurdo. Ah, El Zurdo. ¿Cuánto tú tienes de Zurdos? No, yo bateo a los Zurdos, hago todo a los Zurdos. Yo soy ambidetro, pero yo bateo a los Zurdos. Esa es la vuelta. Ahí surgió ese apodo en el barrio, pero después el nombre artístico surgió en el mismo negocio, en la electrónica. Bien, ustedes saben que si yo no tengo un apodo, no lo conocen. Por ejemplo, si ustedes van y me buscan como Martín, muy pocas personas me pueden reconocer. Pero si dicen, ¿dónde vive El Molle? Ah, mira allí. El Molle. Hay que recordarlo eso para tenerlo presente. Que pasivamente venimos aquí y preguntamos por Martín y nadie lo conoce. Exactamente. No, aquí sí, porque aquí no conocen mi apodo. Pero si van por mi casa. Negativo. Eso es, sí. Miren, entonces. Cántenos un poquito a capera ahí de ese tema otra vez. Empiezo yo, empiezo tú. Empieza tú, ya tú sabes, Manoli. Mami, dime qué es lo que tú tienes. Si yo te busco, dime por qué te detienes. Tú no me paga así. Seguimos. Ok, entonces. Mami, dime qué es lo que tú tienes. Si yo te busco, dime por qué te detienes. ¿Por qué lo niegas si conmigo tú te vienes? Dale, perro. Recuerdo como la primera vez. Decía que sería la última vez. Y mira como tú me tienes en tu cama, bebé. Otra vez me llamas. Porque me quiere en su cama. Porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Oh, otra vez me llamas. Porque me quiere en su cama. Porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Oye, baby, deja tu mala maña. Deja de intentar lo que tú sabes, no me engañas. Que la gente hable, mamita, que eso no daña. Deja de decir, di que tú no me extrañas. Tiene la sonrisa igualita, que soy saldaña. Tiene unos truquitos que en la cama son hazañas. Ella se me ha trepado como si fuera una araña. Porque viajaría de Colombia hasta España. Primero, primero, más empezar. En el aguacero. Segundo, despacito, tercero. Me desespero. En el cuarto descansamos. En el quinto nos vamos al pelo. Ya la estoy faltando siete noticias. No tiramos el mañana. ¡Ey! Yo te declaro que llame ninguna santa. Pero está buena y que se lo diga le encanta. Se la echa porque sabe que una planta. Y esa niña en la cama nunca se tranca. Rompe. Ahí, ahí. Vamos para algo. Ah, pero ver, eso está duro, está duro ese. Tu parte nada más, sí, ¿no? Por ese tipo. No, un tigre, un tigre. No, pero dale, sigue, sigue, sigue. Luego hay chanciar, luego hay chanciar. Vamos ahora a colocarlo brevemente. Exacto. Ahí con el suspenso, con mi parte. A ver si la gente se lo vacila. Claro. Vamos a dejar mi parte como suspenso. Pero el dembow no es como la bachata, que hay que estar bebiendo romo para escucharlo, ¿verdad? No, porque no es un dembow, eso es ya... O es algo romántico. El estilo reggaetón, exactamente. Exacto, el estilo reggaetón. Eso se puede decir que estamos como, ¿cómo se dice? De otra, como para otra isla. Eso está para tú estar con una bachata en la casa, una pipa y un periódico. El abusador. El estilo Sherlock Holmes. Abusador. Esa es la... No, pero estamos activos más. ¿No tú, pero tú? ¿De otra vez? Sí. Por eso yo te estoy sonando. Porque me quiere en su cama, porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Otra vez me llama, porque me quiere en su cama, porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Oye, baby, deja tu mala maña y deja de intentar lo que tú sabes, no me engañas. Que la gente hable, mamita, que eso no daña. Y deja de decir, di que que tú no me extrañas. Tiene la sonrisa igualita que soy se araña. Tiene unos troquitos que en la cama son hazaña. Ella se me trepa como si fuera una araña. Por ti viajaría de heredera hasta España. Primero, primero, mamá, empieza el agua a hacer en el segundo, despacito, tercero, me desespero. En el cuarto descansamos, en el quinto nos vamos al pelo y a la sí faltan dos siete, nos tiramos el mañanero. El mañanero. Porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Otra vez me llama, porque me quiere en su cama. Porque ella sabe que yo soy el que prende su llama. Uno, dos, tres, fusión. Esta noche quiero repetir la ocasión. Contigo sabes que te quito el abrigo. Vamos para... Y miren, ahora que estamos en pelota, ¿cuál es tu equipo favorito? Lisey. Lisey. Ah, anda, Lisey. Y tú, Ultra. Águila, águila, águila. Ah, pero estamos... No le he pegado hoy. Yo no he encontrado a un escogidista hoy. Ah, tú eres... De los leones, 100% león. No, porque yo soy del Lisey, pero cuando estoy allá trabajando en el estadio, yo soy escogidista. Ah, pues también te vas en el estadio. Sí, yo trabajo con el equipo del escogido, aunque... Ahora mismo, en esta vuelta, no pude por las mismas cuestiones de la universidad, pero... Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, el Candela Goces está orgulloso de tenerlo por aquí, esperándolos tenerlo próximamente. Cuenta con ellos, cuenta con ellos, ¿no? Y a ustedes sí les agradece por la oportunidad. Sí, sí. Y gracias a Dios, porque sin él esto no se hubiera podido. No, exactamente, sí. Esa es la jugada. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. El Clan de las Voces estará siempre con las puertas abiertas, apoyando todo el talento en cualquier género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, se les agradece. No, y pasen buenas tardes. Exacto. Y gracias también a los oyentes por la oportunidad. Exacto. Bien. Muchísimas gracias. Se les agradece muchísimo. A ver. Ultra, rayita, ya tú sabes. Bien. Los contactos están ahí. Ah, los monos contactos, redes sociales. Ok, redes sociales. En Instagram, John, rayabajo, ultra. Este, en WhatsApp también tenemos 849, 817, 4596. Y 829, 904, 2881. Y estamos trabajando en una página en Facebook, que próximamente se la haremos saber. Exacto. Entonces, un placer. Pasen buenas tardes. Y en YouTube, espérate, en YouTube también nos pueden buscar como John Drey o Ultra en el acto. Va a aparecer nuestra música. Exactamente. 100%. Bien. Santerrey ya se viene a nosotros. Amén, amén, amén. Bueno, señores y señores, hemos llegado a la parte final de esta primera intervención. No se muevan de ahí, que no me ve. Volvemos. En el can. Generaciones Radio. Estés donde estés. SOS Veterinario tiene consultas, baños, cepillado dental, vacunas y mucho más para consentir a tu mascota. Contáctanos por el 829-730-8932 o 809-383-0982. Y síguenos en Instagram como arroba SOS Veterinario RD. Con combos de baño, limpieza de oídos y corte de uñas desde 300 pesos. Consciente a tu mascota porque es parte de la familia. Cada martes y jueves de 5 a 6 de la tarde te traemos el programa El Punto de la Tarde. Con noticias, entrevistas, comentarios y mucho más. Conducido por Mili Camilo, Wilson Cuevas, Iván Monte de Oca, Juan Pablo Heredia y Manuel Sánchez. El Punto de la Tarde. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Porque tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Este sábado a partir de las 11 de la mañana. El nuevo programa Voz Terciero. Por nuestra estación Radio Digital Generaciones Radio. Somos Voz Terciero. Con tu locutora, Jenny Amador. Te invito a escuchar todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche Generaciones con Dios. Un programa con un contenido de oraciones, alabanzas y exhortación de la Biblia. Todo para la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. A través de Generaciones con Dios. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del WhatsApp. Más 1, 829-716-1647. Más 1, 829-716-1647. Generaciones Radio. Estés donde estés. En tiempo extra tenemos... Gran Slam con sabor a béisbol. La encestamos de 3 en el baloncesto. Anotamos hat-trick en el fútbol. Nos convertimos en campeones en lucha libre y boxeo. Viajamos a toda velocidad en el mundo motor. El mejor debate deportivo de la semana. Con el mejor análisis. Siguiendo los resultados del momento. Y toda la información deportiva local e internacional. Así que escucha tiempo extra de lunes a viernes a las 7 de la noche con Kevin Mora y... Mister Estadísticas. Johnny Fragiel. El hombre de la lucha libre y mucho más. Vicente Ruiz. El que encesta las canastas de 3. Néstese Pérez. El hombre que asiste los goles. Gabriel Vizcaíno. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Estás escuchando Generaciones Radio. Y continúa la tarde con noticias, variedades, diversión y la mejor programación de Generaciones Radio. Estés donde estés. En Santo Domingo, República Dominicana, son las 3 de la tarde. Más de coaches, medieval. Y yo le tenemos el de aficionado. El de aficionado. El del de éxodo. El del de aficionado. ín MI. El del de aficionado. me llama porque me quiere en su cama porque ya sabe que yo soy el que prende su llama oye baby deja tu mala maña y deja de intentar lo que tu sabes no me engaña que la gente hable mamita que eso no daña y deja de decir di que que tu no me traña tiene la sonrisa igualita que soy santaña tiene unos troquitos que en la cama son hazaña ella se me trepa como si fuera una araña por ti viajaría de heredita de españa primero primero más empieza el agua se ve en el segundo despacito tercero me desespero en el cuarto descansamos en el quinto nos vamos al pelo y a la si faltan dos siete nos tiramos el mañanero yo estoy claro que ya no hay ninguna santa pero está bonita y que se lo diga le encanta se la echa porque sabe que una planta y esa niña en la cama nunca se trata otra vez me llama porque me quiere en su cama porque ya sabe que yo soy el que prende su llama otra vez me llama porque me quiere en su cama porque ya sabe que yo soy el que prende su llama 1 2 3 fusión esta noche quiero repetir la ocasión contigo sabes que te quito el abrigo vamos pa lo oscuro donde no haya testigos ataca simplemente me son saca ella sabe lo que hace y me saca sus armas ella me hechiza hasta el alma ella me enloquece con tan solo tu palma calma el odio dentro de mi ser sabe que me gusta tu perfume mujer quiero navegar dentro de tu piel haciendo locura hasta el amanecer dime la verdad que tú me quieres ver sabe que contigo siempre es un placer de anochecer te buscaré para repetir igual que ayer otra vez me llama porque me quiere en su cama porque ya sabe que yo soy el que prende su llama otra vez me llama guau no request escucho y kita Que ésta la cuneta madame me dijeron que tú aprietas Me dijeron que tu aprietas. Me dijeron que tu aprietas. Y que�欠 a la cuneta,mates. Ella tiene el Costco y yo se lo peló, tiene del Costco y yo se lo peló, se lo peló, se lo peló, se lo peló. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, Tiene del coco y yo se lo pelo, Tiene del coco y yo se lo pelo, 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 se lo pelo. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, Hasta Cupido quiere del coquero, Yo se lo lambo con pelo y sin pelo. Queda en el testamento de mi abuelo, Pa' robarte yo tengo el plan, Quiero que tu brotas como huracán, Y yo tengo la bajita línea de ese malateal, Pa' calmarte ese volcán. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, Tiene del coco y yo se lo pelo, 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 se lo pelo. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, De del coco y yo se lo pelo, De del coco y yo se lo pelo, 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 se lo pelo. Gracias por continuar con nosotros, En una tarde especial, Para cada uno de ustedes, En esta intervención tenemos, A la estrella, Príncipe Baru. Aplausos. Mucho gusto, Un placer para nosotros, Tenerte por aquí. Bien, Anda acompañado con su manager. Bienvenido, A este tu programa, El plan de las voces. Activo, Estamos activo, Gracias por la oportunidad, De verdad que sí, Estamos aquí, Promocionando el tema nuevo, Coco, Y lo que es Coco, De verano a verano. Exacto. Activo, como siempre. Normalito. Eh, Leticia Villegas, Está en sintonía, Muchas bendiciones. Bendiciones. Bien. Eh, Anda con su manager, ¿Qué tiempo tiene, Eh, Como manager contigo? Eh, El Rayón es un muchacho, Que, Viene conmigo, Desde un tiempo, Atrás, Y ahora, Ahora mismo, Está trabajando, Directo conmigo, Lo que es, El, El tema promocional Coco, Y ese muchacho, Es de, Es de nosotros, Está frío. Está frío, Ok. ¿Qué tienen la música, Eh, ¿Qué tiempo tienen, La música? Como profesional, Como profesional. Desde el 2012, Me, 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 Me pegé en el dos mil doce, Con bumbum, Bum, Balacelera, Y ahí empezó, Alpha, ¡Ah, Muy bien! Eh, Estabas un poquito alejado, De, Del mundo artístico, Eh, Entonces, Te vimos, Nuevamente, Eh, De nuevo, De lleno ahora. Si, Si, Estaba, Arreglando una cuanta, No cuenta, Una cuanta, Problemas, personales y me separé por un rato, pero ya estamos aquí otra vez. Además de música, ¿a qué otra actividad te dedicas? Yo tengo un par de negocios y un par de tiendas. Ah, muy bien. Y para todos nuestros seguidores que quieran algún artículo allá en tu tienda, ¿tendrán algún descuento? Pero claro, ellos saben. ¿Dónde están ubicados? Allá en los Alcarriso. Ah, muy bien. Eso es. Príncipe Baru, ¿te gustaría actuar en una película, ya que el género ha ido creciendo últimamente? Sí, sí, en verdad me gustaría hacer como una serie de lo que es mi vida. De lo que es mi vida, sí, me gustaría entrar a la pantalla gigante. ¿Por qué no? Claro. Bien, excelente. Además de ese género que actualmente estás haciendo, ¿qué otro género te gustaría hacer o no te gustaría ninguno otro? Claro. Yo creo que yo soy un artista, un compositor de grandes canciones. Yo puedo ejercer en cualquier género, a mí me gusta la bachata, yo creo que yo puedo hacer una bachatica en un futuro, ¿por qué no? Ah, bien, sí, pero claro. Merengue y salsa. Merengue y salsa. Claro. Hemos escuchado que Eldenboa ha desplazado el merengue, ¿es cierto, sí o no? ¿Qué te digo? Mira, Eldenboa tiene más de 10 años que una realidad en República Dominicana. Yo recuerdo que antes decían que no, que era un género que llegaba por día, como decían, y tiene más de 10 años, representando a la República Dominicana en aguas extranjeras muy grandes. Bien. ¿Y cómo fue tu inicio en la música? Oh, Pau, tú supiste cómo es. Tú sabes, tengo que hacer tenue. Tú sabes, tú sabes. ¿A quién seguías tú de chiquito, de pequeño? Yo todo el tiempo, a mí me gusta la música americana, a los prietos, tú sabes, el hip-hop. Yo soy loco con esa música desde Garajito y ellos fueron mi guía. Bien. Santa Heredia te manda saludos. Saludos, Santa. También a Abil Rodríguez desde Guatemala. Bendiciones. ¿Con quién te gustaría hacer ahora un featuring? Los muchachos, los colegas míos, tengo la producción lista ya con 12 canciones y ahí dentro de ellas vienen unos cuantas sorpresas, unos cuantos featuring con mis colegas, pero me los voy a reservar para que sea sorpresa. Bien. ¿Y eres tú que escribes tus propias canciones? Claro, claro. Bien. Ok. ¿Y cuáles son tus próximas actividades? Ahora mismo estamos en el Mediatur del Coco, ¿me entiendes? Bien. Y ahora mismo estamos en la calle tirados por arriba y por abajo, de noche, de día, de tarde, a toda hora. Por ahí se acercan las navidades. ¿Tiene algún plan pendiente? Sí, eso ya lo maneja, tú sabes, ese lo maneja ya el manejador ahí, pero gracias a Dios está todo caminando bien. Que esperamos un buen resultado en diciembre ahora, con Dios por delante. Bien. Aparte de Coco, ¿tienes algún otro tema nuevo por venir? Claro, te dije que tengo la producción lista con 12 temas y el primero fue, el primer sencillo, Coco, y mientras vayan pasando los días, les voy soltando los otros. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la próxima actividad? ¿Tiene alguna actividad próxima en el proyecto? Claro que sí, tenemos un otro de actividades en Genda, que los clientes ya están interesados en Tirano, ya, gracias a Dios. Ah, qué bien. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, sí. Y cántame un poquitico para caper ahí que... Ella tiene del coco y yo se lo pelo, tiene del coco y yo se lo pelo, tiene del coco y yo se lo pelo, se lo pelo, se lo pelo, se lo pelo, eh. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, hasta Cupido quiere del coquero, yo se lo lambo con pelo y sin pelo, quedó en el testamento de mi abuelo, eh. Pa' robarte yo tengo el plan, me dijeron que tú brotas como huracán y yo tengo el agua cristalina de ese malantial, pa' cálmate ese volcán, madame. ¡Ey! Duro, duro, duro. En lo personal, Príncipe Baru, ¿cómo está ahí en los sentimientos? En lo personal, todo bien, soy un hombre casado, todo marcha bien, gracias a Dios. Ah, bien. Bueno, estamos en pelota. ¿Cuál es tu equipo favorito? Liceita. Hasta la teta. Pero si nos llaman cualquiera de los otros equipos, va a ser el coco del pelota. Se lo hacemos, claro, nosotros estamos abiertos. Eh, muy bien. Ricky Ricky. Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y ya tú sabes que las puertas siempre estarán abiertas. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que se repita su visita. Gracias, gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Bien. Bueno, hasta aquí ha sido la entrevista con la estrella Príncipe Baru. No se muevan ni ahí, que en breve volvemos. Me dijo que te aprietas. Y que aprieta la cuneta madame, madame, me dijeron que to' aprieta Y que aprieta la cuneta madame, madame, me dijeron que to' aprieta Y que aprieta la cuneta madame, madame, me dijeron que to' aprieta Tiene del coco y yo se lo pelo, tiene del coco y yo se lo pelo, se lo pelo, se lo pelo, se lo pelo, se lo pelo. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, hasta Cupido quiere del coquero, yo se lo lambo con pelo y sin pelo. Queda en el testamento de mi abuelo, pa' robarte yo tengo el plan, quiero que tú brotas como huracán. Y yo tengo la mojita línea de ese malantial, pa' que almas de ese volcán. Ella tiene del coco y yo se lo pelo, tiene del coco y yo se lo pelo, 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 se lo pelo. Prendaron agua a recojar los cocos, tenemos el puré y moca con los topos. Me dieron agua a recojar los cocos, tenemos el puré y moca con los topos. Piqueteo, piqueteo y siempre en pintura, me meten dinero atrás de mi fatura. Pero por ese punto salgo de milaguras que me indiquen que siempre estoy en frescura. Me dijeron que te gusta el trizón, que tú andas con tus amigas de acechón. Porque tu marido es tu barrio focón. Yo tengo el coco, 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 coco. Yo tengo el coco, 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 coco. Me dijeron que tú aprietas y que prestas la cuneta, madame, madame. Ella tiene del coco y yo se los pelo, 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 se los pelo. Ella tiene del coco y yo se los pelo, 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 se los pelo. En principio, eh, 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 Baruuu, Leo Rd, el de los colores. Yo tengo que entrar al juego con Leigh porque yo soy un excelente jugador y ustedes clonean lo que hace el señor Bar. Continuamos, este es un programa, el clan de la voz en este martes, muy especial. Bien, a continuación vamos a editar el texto bíblico que dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Palabras dichas por el señor a escribas y fariseos en un momento en que esto le acediaban con la falsa alarma diciendo que ellos eran hijos de Abraham. Y entonces le dice, si vosotros fueseis hijos de Abraham, de cierto me amaría. Y por tanto, vuestro, todos son hijos de vuestro padre el diablo, el cual su obra queréis hacer. Así que, eh, continuamos con este subespacio, el clan de las voces. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestro invitado quien hace su entrada a esta, su emisora, Generación y Radio en el clan de las voces. Gracias. Gracias. El maestro, continúa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora está con nosotros el talento urbano, el jerarca. Mucho gusto, jerarca. El gusto mío, el gusto mío. Buenas tardes, jerarca. Bienvenido a este programa, el clan de las voces. Muchas gracias. Eh, jerarca, ¿qué tiempo tienes en el mundo artístico? Bueno, ya llevo aproximadamente dos años en el mundo artístico. Jerarca, ¿y ese nombre? ¿A qué se debe? Bueno, ese nombre surge desde el barrio. ¿Cómo te explico? En el barrio siempre la gente me decían, ¿qué es lo que es, compadre? ¿Qué es lo que tú dices? Y yo, no, oye, yo soy el jerarca aquí. Aquí yo soy el que controlo. Aquí yo soy el que da la para. Entonces, se quedó con jerarca, jerarca, y de ahí surge lo que es el nombre del jerarca. Ah, pues usted con ese nombre se representaba como una autoridad en la iglesia. Sí. Exactamente, como algo así, pero no de qué busco. El jerarca es lo máximo. Que va, que va. Ah, bueno. Entonces, ¿desde dónde nos visitas? Bueno, yo le visito en esta tarde del Ensanche de la Fe. El Ensanche de la Fe. Sí, ahí estamos ubicados, en el Ensanche de la Fe. Es un video, Juan. ¿Qué tiempo tienen el arte musical? Es un video, Germán. El tiempo que tienen el arte cantando. Bueno, a mí desde pequeño me ha gustado la música, pero, como dije ahorita, llevamos aproximadamente dos años en lo que es la música y el mundo de la misma. Muy bien. ¿Y qué te inspiró cantar? Bueno, a mí me inspiró cantar realmente. ¿Cómo te explico? Yo veía cómo esos artistas cantaban y aportaban lo que es a la música dominicana, en cuanto al género urbano se refiere. Y bueno, pues, a mí realmente la motivación mía fue un pana que me dijo, oye, tú cantas bien, me gusta como tú entonas, ¿me entiendes? Quiero que tú te pongas para eso, porque tú das para eso, Jerarca. Y yo como que, wow, como que digo, bueno, ¿qué hago? Hasta que un día él me dijo, vamos para el estudio, ven, cuando frenamos el estudio, nos pusimos ahí a montar la voz y a cantar. Y entonces metimos manos desde ahí en adelante. Bien, ¿y tienes algún tema de promoción, algún nuevo? Sí, tenemos algún guito nuevo que viene rompiendo en la avenida, lo cual se titula Sofocado. Estamos matando la liga con ese tema. Guadalupe López te manda saludos. Oneida Lailes también. Juan Francisco Francisco. ¿Será el pelotero ese, Juan Francisco? El caballo azul. Vamos a escuchar ese, el tema que... En YouTube, estamos en YouTube como TH-JERARCA, con K de kilómetro. Bien, y tienes, nos dijiste que estás trabajando en una producción nueva. Sí, estamos trabajando en una producción nueva, que acabé de decir, tengo dos temas promocionales, que son una mentira y... ¿La mentira? La mentira y... ¿Y es verdad que uno vive de la mentira? Sofocado y estamos en la mentira. También se vive de la mentira y la falacia. Y la demagogia. Y la demagogia. Tengo la manilla, vas que jamen los bolsillos. Tus prendas no valen lo que me valen este anillo. Ya no son los tiempos de ampe. Muchos fariseos con la trompa de un elefante. Tengo todo el piquete y brillo más que los diamantes. Atrás de los envidios, soy que muera los falsantes. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? Ya manguen los míos y así no me paniqueo. Fue desde Magogo, a mí no me haga fronteo. La veo en la skin y su jefa yo la capeo. Ella mueve la chapote y más rápido me vacío. Porque soy el fuerte quieren ver cómo censuro. Conmigo no pueden, saben que el moreno es duro. La trillo, los míos saltan como los canguros. Se les trabo la lengua, todo y todo lo dejo mudo. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? Ganso focao, 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 focao. Ganso focao, 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 focao. Tú lo ves fundando que yo soy la pampara. Aquellos son los tigueros y ninguno corre a na'. Ya deje ese cuento y vive la realidad. Porque cuando yo te agarre, te la jua deja pisar. Moca que ando chuki pa' los que se ponen truchos. Tú lo ves corriendo si le suelto los cartuchos. Tengo un tapabocas porque tú estás hablando mucho. Le voy a dar una peleta de pana, pásame el chucho. Moca que ando chuki, le voy a dar una peleta de pana, pásame el chucho. Moca que ando chuki, pa' los que se ponen truchos. Moca que ando chuki, le voy a dar una peleta de pana, pásame el chucho. Moca que ando chuki, pa' los que se ponen truchos. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? Ganso focao, 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 focao. Ganso focao, 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 focao. Que lo que, que lo que, el jerarca de este lado. Y D.S. controlando, mente abierta uno a la tasa musical. El Ebrid Dólar, Michael Récord, que lo que Molina. Dile que nos burlamos del sistema. El jerarca de este lado. Tanso focao, 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 focao. Bueno, ahí está, el tema tan sofocao. Pero ese es alguien que tú le estás tirando ahí. Realmente nosotros decimos, esa bullita ahí fue para, aquí con el creche, esa gente que están con la pampara prendida. Que si ellos están, si ellos están truchos, nosotros estamos chukies. ¿Y qué es chuki? Bueno, la palabra chuki significa, es que no andamos en esa, es que estamos de otro lado, es. Que si ellos tienen la bujía, nosotros también la tenemos, es. Porque chuki es el muñeco, diabó. Además de ese género de música, ¿te gustaría ser otro género? Bueno, sí, sí, me gustaría cantar música romántica. Romántica. Sí, me gusta mucho la música romántica. Y es cierto que el dembow, el dembow y el reggaetón ha desplazado al merengue y a la bachata también. Bueno, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, porque en la actualidad nosotros los jóvenes, mayormente, en su mayoría, lo que estamos escuchando es dembow y reggaetón es romántico. Ah, bueno, pero para escuchar el reggaetón no se tiene que estar bebiendo romo como se escucha en la bachata, ¿verdad? No, no, no hay que beber romo ni nada de eso, todo frío, todo tranquilo, todo chillín. Además de la música, ¿a qué otro tipo de actividad usted se dedica? Bueno, yo soy camarero bartender. Ah, pues eso está bien. Sí, soy camarero bartender. ¿Y qué tiempo tiene en ese oficio? En ese oficio tenemos aproximadamente ya tres años metiendo manos ahí y ahí estamos. ¿Tres años? Ah, pues está bien. Bueno, sale de ahí a cantar, si has dicho. Esa es la vuelta. Acaba de hacer su entrada a la voz de Tercio Pelo, María Mateo. ¡María Mateo! María, nos habían escrito que si fue que tú estabas en una luna de miel o qué fue. Usted sabe que estaba fuera del aire. Muy buenas tardes, amados oyentes. Que el Dios Todopoderoso le bendiga rica y abundantemente. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, estuvimos, se sabe que tuvimos problemas técnicos. Sí. Ah, bueno, entonces hay que despedir eso de que tú no estabas en de luna de miel, ¿verdad? Que no hubiese sido mal el haber estado. ¿Verdad que no varía? ¿Qué te dice? No te escuché. O no he entendido. Que no hubiese sido mal si hubiese estado allá en de luna de miel. No, no hubiese sido mal. No, son momentos buenos e inolvidables. Sí. El jerarca, entonces, en lo personal, a las chicas, ¿eres soltero, felizmente soltero, felizmente divorciado o felizmente casado? No, no, estamos tranquilos, estamos bajo perfil, estamos en soltería. Ah, bueno. ¿Te gustaría participar en una película allá, verdad? Alfonso Rodríguez está buscando talento. No, participamos, participamos. Claro que sí. Metemos mano ahí en cuanto al teatro y al arte. Ah, ¿con qué otro cantante le gustaría hacer un featuring? Bueno, realmente a mí me encantaría hacer un featuring con papá secreto. ¿El biberón? El biberón, el famoso biberón. Sí, el chamaquito, un chamaquito humilde, chamaquito que viene de barrio. Y tal vez, él sí podía entender lo que es el deseo que uno tiene también de superarse y desarrollarse en cuanto al mundo de la música se refiere. Nos escribe Juan Alfonseca que por qué es la tiradera entre un reggaetor, un bambú y otro bambú. Otro bambucero, otro bambucero. Bueno, ¿por qué es la tiradera? Bueno, la tiradera nace porque es lo que mantiene al público activo. O sea, si no hay tiradera, no hay público que se mantenga activo dándole seguimiento a lo que es el artista y nada de eso por el estilo. Debe haber una constante tiradera para que el público se mantenga en constante búsqueda. Eso es lo real. Ah, ¿es así? Y ahora que estamos en pelota, ¿cuál es tu equipo favorito? Los leones, ¿verdad? Tengo que pegar una con hoy. Puedo pegar con el jerarca, no, tú supiste que... Real, real, la gente es mía, a sinceridad. Claro que los tigres del Iseis. Ah, andale. Y rompemos con eso. Pero los tigres están en la cola. No, no, no es que estén en la cola. Nosotros somos tigres y seguimos con los tigres. Ah, sí. Pero aunque estén en la cola. Aunque estemos en la cola, nosotros vamos a surgir y vamos a rugir y vamos a romper. Ah, muy bien. Pero yo no he pegado una hoy. Yo no he encontrado a nadie que sea escogidista. Yo soy escogidista hasta la tambora. Eso va a rumbo a la desaparición. No, pero estamos en primer lugar. Sí, pero eso va a desaparecer, eso de muchos fanáticos escogidistas. No, pero mira, la Biblia dice que serán pocos los escogidistas. Muchos los elegidos y pocos los elegidos. Por eso van a desaparecer, porque son poquitos. Pero poco, pero de calidad. Señores, está en sintonía. Jaire, ayúdenme a describir este nombre, por favor. Dida Siamitz. Dida Siamitz. Francisco Mercado, también Amparo López. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por estar en sintonía con el Clan de las Voces. Este... Este... Escúchame, es que como yo voy un poco tarde, no sé si yo... Muchos comentarios, pero yo nunca me guillo. Todo el que me critica no me da por los tobillos. Tengo la manilla, va a quejame los bolsillos. Tus prendas no valen lo que me vuelve este anillo. Ya no son los tiempos de antes. Muchos fariseos con la trompa de un elefante. Tengo todo el piquete y brillo más que los diamantes. Hasta los envidiosos y que mueren los falsantes. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? Tan sofocado, 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 sofocado. Tan sofocado, 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 sofocado. Ya mangué lo mío y así no me paniqueo. Fue desde Magoco, a mí no me agafanteo. La veo en la esquina y su jeva yo la capeo. Ya mueven las chapas y más rápido me vaseo. Porque soy el fuerte, quieren ver cómo censuro. Conmigo no pueden saber que el moreno es duro. La trillo, los míos saltan como los canguros. Se les trabo la lengua, todo y todo lo dejo mudo. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? De Jeralca. De Jeralca. ¡Continuemos! Sí, continuamos con el Jeralca. Jeralca, ¿de dónde viene? Vuelvo y reitero, vengo de Sanche La Fe. Oh, capo, vienes de cerca. No, Jeralca vive en un sitio que... Vengo cerquita. De cerca. Gente clásica. Sí. Oye, ¿quién está apoyando tu proyecto? Bueno, ahora mismo, ahora mismo, como te explico, mi esfuerzo. Claro, mi familia siempre están apoyando lo que es el talento del Jeralca. Porque ellos, bueno, ellos confiaron más en mí que yo mismo. Ellos me dijeron, tú puedes, tú puedes avanzar, tú puedes crecer y desarrollarte en el mundo artístico. Y bueno, por ello, estoy para adelante. También tengo un par de gente mía, también un par de panas que están ahí. Mente Abierto, Noa, ese mío, mío personal, el Molina, el mío también personal. Esa gente están apoyando el talento de lo que es el Jeralca. Oye, ¿quién descubre tu talento? Bueno, ahorita dije que descubría mi talento un pana. Me dijo, oye, tú da para eso. Tú da para eso y él me llevó a un estudio de grabación allí cuando me dijo, quiero que tú montes el coro de ese tema. Y fuimos y realmente cuando el DJ me escuchó cantar y dijo, guau, qué hermosa voz. Y salió limpiecita esa voz. Y de ahí comenzamos a lo que es grabar música y a desarrollarnos en cuanto al mundo del arte se refiere. Qué bueno. ¿Tiene alguna actividad en los próximos días? Bueno, sí, tenemos una actividad en la ciudad de La Romana. Allá tenemos una actividad en una discoteca ahí. Triple X se llama la discoteca ahí en La Romana. Y vamos a romper, vamos a meter mano para allá fuertemente. Ah, pues eso está bien. ¿Número de contacto, redes sociales? Oh, claro. Mi número de teléfono es 829-649-3412. Y me encuentran en las redes sociales, en todas las redes sociales, como THE-En el Medio, Jeralca, con K de kilómetro. Ah, muy bien, pero tenemos pesado. Tenemos un reloj durísimo. Durísimo. Hace la vuelta, tú sabes que hay que montarse en la falacia. Hay que estar ahí, hay que estar actualizado. Bueno, pues te besamos toda la suerte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este programa, para que sí, todo el que lo escucha conozca del talento del Jeralca. Gracias por acudir a nuestra invitación. Esperamos que se respita. Claro que sí, el placer es mío. Bienvenidos al Clan de las Voces, y estamos aquí, es a tu orden. Muchas gracias. Jeralca, antes de terminar esta bailosa entrevista, cántale un poquito a capela ahí. Vamos a cantarle algo, algo de lo que viene, o que es lo que... No, lo que tú quieras, el que viene, está bien. No, tenemos una cosita, una cosita buena que viene por ahí rompiendo, pero vamos a tratar de darle una cosita ahí romántica. A ver, a ver en qué estamos. Sí. Baby, tú me quieres, yo sé que me amas, mami, yo también te quiero a ti. Tú te vuelves loca encima de mi cama, y este amor no lo puede fingir. Baby, tú me quieres, yo sé que me amas, mami, yo también te quiero a ti. Tú te vuelves loca encima de mi cama, y este amor no lo puede fingir. Tú me pones mal, baby, tú me descomputas, y si yo te invito, yo sé que te pones puta. Yo sé que te gusta inventar la cama sutra, y si te propongo, baby, tú te involucras. Le dije que es lo que yo no salgo a adivinar, y con la babysita yo me quiero involucrar. Uy, ella me llama, quiere ver qué va a pasar, y hasta que no sea mía, yo no la voy a saltar. ¡Ah, por otra vez! Señores, hasta aquí ha sido la entrevista con el talento urbano, el Geralt K. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Y señores, vamos a un corte, no se van de ahí, que en breve volvemos. Muchos comentarios, pero yo nunca me guillo, tú el que me criticas no me das por los tobillos. Tengo la manilla, vaquejame los bolsillos, tus prendas no valen lo que me vale este anillo. Ya no son los tiempos de antes, muchos fariseos con la trompa de un elefante. Tengo todo el piquete y brillo más que los diamantes, hasta los envidiosos y que mueren los falsantes. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? ¡Tengo focao, 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 focao! ¡Tengo focao, 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 focao! ¡Ya mangan los míos y así no me paniqueo! Ruedes de mago, a mí no me gasanteo. La veo en la skin y su jeba yo la capeo. Ella mueve la chapota y más rápido me vacío. Porque soy el fuerte, quieren ver cómo censuro. Conmigo no pueden, saben que el moreno es duro. La trilla y los míos saltan como los canguros. Se les trabo la lengua todo y se los dejo mudo. ¿Quién fue que te dijo que yo no tenía el flow? ¿Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete? ¡Tengo focao, 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 focao! ¡Tengo focao, 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 focao! Tú lo ves fundando que yo soy la pampara. Que yo soy los tigueros y ninguno corre en ganar. Ya deje ese cuento y vive la realidad. Porque cuando yo te agarre, te la jua deja pisar. Vamos cacando chuki pa' los que se ponen truchos. Tú lo ves corriendo si le suelto los cartuchos. Tengo un tapabocas porque tú estás hablando mucho. Le voy a dar una pelea este pana, pásame el chucho. Moca que ando chukip 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 chuk Sofocado, sofocado, sofocado. Sofocado, sofocado. Eh, eh, eh. Que lo que, que lo que, el jerarca de este lao. EDS controlando, mente abierta uno a la taza musical. Elevary Dollar, Michael Record. Que lo que Molina, dile que nos burlamos del sistema. El jerarca de este lao. Sofocado, sofocado, sofocado. Eh, eh, eh. Sofocado, sofocado, sofocado. Eh, eh, eh. Y ended el león. El perro de la música se incluyó del FIFA utilizzando al campeón. Te dijo que yo no tenía el Doll. Quién fue que te dijo que yo no tengo el piquete. É, eh, eh, eh. Estuvo cao, sofocado, sofocado. Eh, eh, eh. Tu lo ve correspondgen que yo soy la pampara Que yo soy los tigueron y ninguno corre en Ana Ya deje ese cuento y viven una realidad Porque cuando yo te agarre este el agua deja pisar Matte un ch 75 roky Lo que se ponen trucho Tu lo ve corriendo si les suelto los cartuchos Tengo un Tapa boca porque el otob roky Está hablando mucho Le voy a dar una PELE este pana ásame el chucho lawsuit le voy a dar una PELE este pana ásame el chucho mocavo le voy a dar una PELE este pana ásame el chucho mocavo para los que se ponen truchos quien fue que te dijo que yo no tenía el flow quien fue que te dijo que yo no tengo el piquete canto focao canto focao focao que lo que el jerarca de este lado y 10 controlando mente abierta Dios le bendiga nuevamente estamos de nuevo en el aire y en la tarde de hoy vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Isaías 9 6 hasta el versículo 7 porque un niño nos es nacido hijo no es dado y el principado sobre su sombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto gloria a Dios hasta aquí la palabra de Dios Dios le bendiga amén bueno ahora nos vamos con las internacionales señores eh Evo renuncia tras protestas en Bolivia eh sale del poder y lo atribuyó a un golpe cívico político y policial lo dice el vice Álvaro García Linera el presidente de Bolivia Evo Morales confirmó su renuncia ayer a la presidencia después de casi 14 años en el poder en un video desde algún lugar indeterminado tras haber dimitido en cascada la mayoría de su gobierno Evo Morales apareció en la televisión para anunciar su renuncia tras lamentar un golpe cívico y que la policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días Morales pidió a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho a los que acusa de instar un golpe de estado para echarle del poder que no maltraten a los bolivarianos y les dejen de patalear el partido verde lleva para la junta 2020 el partido de acción liberal entregó ayer a la junta central electoral el listado de su candidatura con mira a las elecciones 2020 del nivel municipal de un de un de un total de 310 candidatos 43 van solos y el restante irá aliado a otra organización política del bloque progresista mujer mata es pareja de una puñalada santo domingo una mujer ultimó a su es pareja de una puñalada en el pecho en un hecho ocurrido el domingo en la calle respaldo 11 del barrio 27 de febrero del distrito nacional Brian Lora de 24 años recibió la estocada mortal mientras dormía en la residencia de su madre por parte de su ex pareja identificada solo como Maciel luego de supuestamente sostener una discusión según informaron algunos testigos del barrio en sintonía está Hilton y Luciana desde los Minas City miren Abby Rodríguez desde Guatemala estará próximamente de visita con nosotros ella nos escribe vía Facebook que que le brindaríamos aquí de los platos típicos de aquí miren en primer lugar yo le en un desayuno le brindaría un par de yaniqueques con un un madrid de buco en en el almuerzo le brindaría un arroz blanco con cerdo guisado y guandules y guandules y en la noche le brindaría una 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 sabrosa fritura una pica longa muy muy bien muy bien y yo en la mañana le doy una empanada como a vi de agua y en el almuerzo y en el almuerzo no claro en el almuerzo hay que darle su arroz con guandules y pollo y pollo y de cena ajá yuga con espagueti ella dice que la bandera le gusta mucho le gusta la bandera cuando viene ella viene pronto el pronto ella viene pero pronto pronto no se sabe cuando pero pronto también yo le brindaría un cafecito por desayuno si antes del desayuno y entonces también si ella desea le doy un té de jengibre también que sirve para la digestión y que a donde la llevarías a desayunar bueno vamos a ver en un restaurante por ahí eso desayuno ah pero María pero tú y en el almuerzo bueno vamos a ir averiguando donde si fuera si yo estuviera aquí y te diría María llévame a almorzar y ya son ya son las tres y pico de la tarde entonces tiene que decidir rápido sí pero tú sabes que hay muchísimos lugares donde uno resuelve sea en la casa o si no en el restaurante qué le harías en la casa en la casa comida o desayuno no no ya estamos en la comida ya estamos en el almuerzo bueno como ya medio rápido haría un moro de guandule con pollo y uno fritico uno fritico verde y de noche de noche frito plátano frito que más rápido o guineíto con salami y mucha cebolla y un jugo de limón o jugo lechoso también una batida sí ella nos dijo que nos va a traer uno de los platos típicos de allá de Guatemala tortillas que nos va a traer tortillas muy buena y doblada también son como ellos le dicen doblada como a quizás al mismo ya ni que que la misma empanada la misma empanada sí María Morales hay que pensar que era María Mateo que estaba en sintonía en sintonía María Morales ¿desde dónde? y Hilton y su esposa Luciana desde el Ominas City ah miren hablando de Hilton hay que nos ha dado lástima nos mandó un mensaje que le robaron el motor desde su casa a las diez y media de la noche hace dos semanas ya pero anteriormente le habían le habían robado el celular a punto de pistola en su propia ahí en la sala de su casa bueno cuesta cuida bueno sí peligro donde quieras sí y en su casa todos no seguros ya pues Plácido Pérez María que ¿cuál es tu equipo en la pelota? Licei ah Licei Plácido Licei está en la cola pero no importa los últimos van a ser campeón en segundo lugar el Licei los últimos van a ser los primeros dice la Biblia no se preocupen continuamos Roberto Fulcar le responde a Gonzalo el director general de campaña del partido revolucionario moderno Roberto Fulcar afirmó afirmó que el candidato Luis Abinadel no le contesta a Gonzalo Castillo porque no lo asume como el presidente del oficialismo un hombre irá a justicia por maltratar a animal Santo Domingo el ministerio público someterá a la justicia a Juan Diego Félix por presuntamente maltratar a un perro tras colorearle en todo su cuerpo pintura de color azul el imputado se entregó ante la fiscalía de ASUA luego que llegara la denuncia mediante un video que circula a través de las redes sociales en la que se observa maltratando y pintando al perro la fiscalía de esa provincia informó que será sometido a la próxima hora si el el lo colorido de azul le vio de colorear lo rojo ¿verdad? decía ¿qué dice Ita? él dijo que lo 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 coloreó porque el perro tenía sal no tenía sal no entonces pero debió echarle como criolina algo así o llevarlo al veterinario sí o champú y muchísimas champú muchas cosas ahí pero no pintarlo porque eso le hace daño al animal miren Debo Hernández desde Argentina que qué es yaniqueque los yaniqueques son hechos de harina Debo hay que va a venir pronto y se rellenan de huevo también de queso y de pollo muy bueno así mismo Debo gracias Debo por sintonizarnos che a ver entonces no se creen que si somos pop pop y guau guau bueno yo soy guau guau la yo no soy de ninguno agapito pop guau 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 pobre pop rico rico que eres entonces seguimos el clan de las voces salud vacuna gratis adultos mayores el minitaje salud pública servicio nacional de salud el servicio nacional de salud senasa anuncia anunciaron ayer que una jornada nacional de vacunación contra el neumococo y la influencia donde pretenden alcanzar 100 adultos mayores de 65 años bueno también ese para que no le dé la rabia a esos adultos ¿verdad? candidato alcalde del PRM pide cuidar imagen partido santo domingo el candidato eleto a la alcaldía de los arcarrizos por el partido revolucionario moderno PRM cristian encarnación denunció que la organización política a la que pertenece aceptó un candidato a regidor en su alianza por el partido dominicano por el cambio que no goza de buena reputación en la comunidad y que afectaría a la imagen del PRM en las elecciones municipales de esa demarcación en una carta dirigida a la alta instancia del PRM encarnación manifestó su inconformidad y rechazó esa decisión bien nos pueden seguir también en twitter como arroba el clan voces bueno ahora nos vamos con las quejas del pueblo miren entonces los estudiantes de la universidad autónoma de santo domingo la UAS resultan que cuando le dan cera específicamente una yuca que le serán seca vamos a pedirle hacerle un llamado a a la señora rectora en más blanco de que por lo menos ponga un aceitico ¿verdad? seca o vacía sin compañía con compañía pero completamente seca y ni agua ni grasa ni nada de eso miren por otra parte en los mira siri señores miren empezaron con un ruido el sábado a las 12 30 de la mañana y eran las 4 y todavía ese ruido seguía a todo lo que bueno lo que tienen que hacer es llamar llamar a a 911 ¿verdad? sí para que no para que no suceda eso víctima de peltoa vecino pidiendo ayuda por su vida ella narra alguien pidió auxilio y no pudo hacer nada ay dios mío ay dios mío repetía repetía entre llantos y llanto y carolina cabrera hijatra de gladi elisabeth álvarez de 47 años ultimada de varia cuchillada por su expareja en el sector villa blanca primera sábana perdida del municipio santo domingo norte muy bien ahora vamos a un corte en breve volvemos generaciones radio estés donde estés la pasión del fútbol dominicano tiene su espacio todos los domingos análisis entrevistas polémicas y más anotan un gol en el minuto 90 la selección y la liga dominicana de fútbol jugadores dominicanos en el extranjero ligas europeas y mucho más así que escucha minuto 90 todos los domingos a las 6 de la tarde con Kevin Mora por generaciones radio estés donde estés rr auto import tiene el vehículo que buscas cómodo confortable y del año la mejor importador y venta de vehículos es rr auto import ubicados en la calle antera mota número 2 esquina catalina F de Pou santo domingo contáctanos al 829 587 2296 te esperamos el mundo se mueve cada día más rápido marcando el paso que queremos seguir por eso te traemos mundo contemporáneo para mantenerte al tanto de forma clara y objetiva de los temas de actualidad bajo la conducción de Ricardo de la Cruz escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de generaciones radio estés donde estés porque el mundo se mueve cada día más rápido marcando el paso que debemos seguir disfruta la diversa programación de generaciones radio estés donde estés baila con nosotros todos los lunes con top tropical con la amazonado de la semana en bachata salsa y merengue así que ya sabes todos los lunes de 8 a 9 de la noche top tropical con Edeliza Ruiz por generaciones radio estés donde estés despierta cada domingo en el dulce regazo de tu programa romántico entre canciones y versos una amalgama perfecta de melodías y poesías de ayer y de hoy todos los domingos de 9 a 11 de la mañana con Carmen Cruz por generaciones radio estés donde estés no te lo pierdas comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del whatsapp más 1 829 716 1647 más 1 829 716 1647 generaciones radio estés donde estés este y todos los miércoles te traemos la hora del knockout con la información del deporte de contacto lucha libre boxeo artes marciales mixtas y mucho más la hora del knockout los miércoles a las 6 de la tarde con Vicente Ruiz por generaciones radio estés donde estés estás escuchando generaciones radio yo creí que no porque yo tiene un buen gracias por continuar con nosotros miren ustedes sabían por qué ronronean los gatos miren el gato es un animal cariñoso al que se le encanta pasearse cerca de los humanos y embaucarles con su ronroneo pero por qué por qué emiten este sonido tan característico el ronroneo del gato puede significar placer pero también dolor los gatos bebé de dos días ya saben ronronear y conservan este comportamiento durante toda su vida ronronear es un sonido bastante común que hacen los gatos especialmente si se sienten cómodos a nuestro alrededor los gatos especialmente si se sienten cómodos a nuestro alrededor especialmente si se sienten incómodos los gatos ronronean cuando quieren atención pero existen otras razones cuáles son en breve te las contaré el ronroneo es vital para la supervivencia de los gaticos recién nacidos puede mejorar el vínculo entre la madre y el gatito ya que ambos ronronean durante la lactancia cabe destacar que no son los únicos animales que ronronean otros solinos como el puma el leopardo o el ciervo también hacen este sonido los gatos nacen ciegos y sordos es posible que el ronroneo de la madre les ayude a controlarla y que ronronear durante la lactancia sea una forma de comunicación otra de las razones es que los gatos ronronean cuando están estresados con dolor o gravemente enfermos al ronronear los gatos liberan endorfinas que ayudan a combatir el estrés y aliviar el dolor la baja frecuencia de ronroneos causa una serie de vibraciones relacionadas dentro de su cuerpo que pueden curar huesos y heridas repara los tendones y mejora su respiración no cabe duda de que los ronroneos de los gatos son complejos sanos y adorables que les parece en tifanía en sintonía tifania familia apoyo miren cuando este impuso en duda la existencia de dios una carta a mano de por un autor de la teoría de la relatividad fue subastada en 2.89 millones de dólares nueva york una carta escrita a mano por albert enstein en que pone en duda la asistencia de dios fue vendida el martes en nueva york por 2.89 millones de dólares en una subasta de christie el martes pasado se trata se trata de un nuevo récord para una carta del galardonado premio nobel de física desde 1921 el precio es además superior al que había sido estimado de 1 millón y 1.5 millones de dólares en la carta fechada en el 1954 y escrita en alemán al filósofo judío alemán eric gut la palabra de dios no es para mí nada sino la expresión y el producto de la debilidad humana la biblia una colección de leyendas venerables pero aún bastante primitivas escribe enstein desde la universidad de princeton un año antes de su muerte en abril del 1955 ninguna interpretación no importa cuán sutil sutil puede para mí cambiar nada en esto agrega antes la carta ofrecida en subasta en el 2018 y comparada por un coleccionista privado por 400 mil dólares hijo de judíos Askenazi Einstein huyó de Alemania a Estados Unidos a los 54 años al llegar a la llegada de Adolfo Hitler al poder en su carta asegura que el judaísmo no es superior a otras religiones y que los judíos no son el pueblo elegido para mí la religión judía es como todas las religiones una encarnación de la superstición primitiva escribe Einstein Goodkin escribe Einstein a Goodkin autor del libro Escoge la vida llamada bíblica a la rebelión y el pueblo judío al que con mucho gusto pertenezco y en cuya mentalidad me siento profundamente anclado aún para mí no tiene ningún tipo de dignidad diferente a los otros pueblos dice el físico en mi experiencia no son de hecho mejores que otros grupos humanos incluso si están protegidos por los peores excesos por una falta de poder de otra forma no puedo percibir nada elegido sobre ellos el ministerio de salud convoca para la tercera prueba nacional el ministerio de salud minel convocó a 34 mil 41 estudiantes de nivel medio en la modalidad general técnico profesional y arte a la tercera convocatoria de pruebas nacionales 2019 que se impartirá a partir de este martes la directora de evaluación calificada de educación Ansel Echel Mendoza informó que en lengua española han sido convocados 15.905 estudiantes en matemática 23.675 ciencias sociales 13.548 ciencias naturales 17.926 para un total de 34.041 alumnos en tanto que la modalidad media general está llamado 30.920 estudiantes en lo técnico profesional 2.696 y en el arte 380 estudiante Echel Mendoza precisó que las pruebas de lengua española están programadas para este martes 12 de noviembre matemática para el miércoles 13 y ciencias sociales para el jueves ciencias de la naturaleza para el viernes 15 de la misma se impartirán los días señalados en horarios de 10 de la mañana a 12 mediano en sintonía está Mari Castillo y Elizabeth Sánchez muchas gracias que bueno que sigan en sintonía y con su programa el clan de las voces alcaldía del distrito nacional reconoce antiguos emprendedores santo domingo el alcalde capitalino davico llado entregó una placa de reconocimientos a cuatro importantes figuras del mundo empresarial dominicano que se destacaron como grandes emprendedores en los sectores en que se desempeñan los los homenajeados fueron el presidente fundador del grupo rica julio antonio brache arseno el forjador y presidente del grupo martí carlos martí besonia el presidente de constructora bisonó rafael vitelio bisonó don tato y un reconocimiento especial al grupo mercado media net en la persona de patricia de molla guido impunará reserva presidencial santo santo domingo gome guido mazara dirigente político del partido revolucionario dominicano prd consideró ayer que la proclamación de gonzalo castillo como candidato presidencial de esa organización es un negocio fruto de la alianza con el partido de la liberación dominicana pld explicó a través de su cuenta de twitter que el prd es un mecanismo de acumulación de indecoro y el endolso de gonzalo castillo es un negocio más de miguel varga maldonado pero que afortunadamente el país lo sabe y por eso solo tiene un 2% de valoración electoral bueno miren vamos a hablar del parkinson que afecta entre el 1 y 1.5% de los mayores de 65 años la realidad que tanto hombres como mujeres pueden padecerlo siendo el sexo masculino el más propenso la causa ocurre por la pérdida de células dopaminérgicas en la sustancia negra los síntomas de la enfermedad de parkinson debilidad dolores musculares en los pulmones obstrucción de la de la vía área superior anormalidades del control ventilatorio estreñimiento depresión ansiedad disminución del funcionamiento intelectual mareos o desmayos en los ojos si eres forzado de los párpados ble faro espasmos en la boca dificultad para hablar salivación excesiva dificultad para tragar voz suave o baja bueno ya saben mantengan esa voz siempre en alto también en el sistemático temblor y lentitud equilibrio deficiente escritura pequeña hay que equilibrar grande también somblonencia problemas para moverse o caminar aumento de la sudoración bueno ya ustedes saben la enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo degenerativo que afecta al sistema nervioso siendo el buque insignia entre las enfermedades neurológicas que afectan el movimiento y se estima que afecta entre 1 1 millón entre 1 punto y 1.5 de las personas mayores de 65 años alrededor del mundo también puede presentarse en personas más jóvenes siendo considerado Parkinson el único temprano cuando se presenta antes de los 50 años de edad tanto hombres como mujeres pueden padecerla también el centro diagnóstico avanzada y telemedicina sedimat la lunóroga establece que esta enfermedad puede ser hereditaria sin embargo en la mayoría de los casos se considera de origen idiopático o sea sin causa aparente entonces signos y síntomas sobre los síntomas y signos más caracterizados como habíamos mencionado está la rigidez la que consiste en la resistencia al movimiento pasivo que está presente incluso durante la movilización lenta de las extremidades mientras que los temblores se presentan alrededor del un 70% de los casos se producen principalmente cuando el paciente está en reposo y mejora cuando se mueve el miembro esta es una característica que distingue el temblor de la enfermedad de Parkinson de los temblores que se producen en las otras personas bueno ya ustedes saben hasta aquí ha sido mi intervención con el mal de Parkinson seguimos con el grande las voces en este martes especial psicólogos emplazan a educación por supuestos santo domingo protestas una comisión de psicólogo amenazó ayer con recurrir a la ley si en un plazo de 15 días el ministerio de educación no cumple con el nombramiento de 150 profesionales que ganaron el concurso de oposición y a quienes les notificaron su ingreso al sistema y luego según alegan la instrucción manifestó que fue un error la publicación de plazas vacantes que no disponían durante una manifestación pacífica que realizaron ayer frente a educación encabezada por el presidente del colegio dominicano de psicólogo Jairo Mercedes exigieron que la institución es total asuma la responsabilidad frente a estos profesionales los cuales según afirman renunciaron a sus puestos de trabajo para cumplir con la destinación y en las efemérides tenemos que el rey Carlos IV de España ordena el traslado a Cuba de todos los archivos de la real audiencia en Santo Domingo eso fue en 1799 y en 1854 muere el expresidente Manuel de Jesús Jiménez de González prócer de la independencia y primer gobernador gobernante producto de las elecciones de 1848 la elección central antinarcótico de la Policía Nacional incautó más más de 500 más de 500 kilos de cocaína y cerca de 2.000 de marihuana en operativos realizados junto al Ministerio Público entre los meses enero octubre y e informó este lunes la institución del orden el citado departamento intervino múltiples de puntos de venta de droga hasta el 3 de noviembre pasado en tanto que todo el territorio nacional que permitieron dos de comisar de comisar un total de 502 mil kilos de cocaína y 5.475 de libras y 12.483 kilos de marihuana durante operativo a nivel nacional los miembros del ICAN además ocuparon 120 kilos de heroína y 1.340 gramos de H y 210 gramos de H así como 544 matas de marihuana y 113 382 patillas de étas y bueno como habíamos dicho anteriormente del caso de los feminicidios esto ya se ha convertido como un hobby anoche hubo otro yo no sé qué es qué es lo que está pasando por por las mentes de los hombres miren entonces miren que nos escribieron un anónimo esto fue una tragedia que ocurrió anoche la mujer se despierta de madrugada y encuentra a su esposo violando a su hija la menor dijo que dijo que su madre que no fue la primera vez ella escuchó muy extraño despertó en la madrugada esto ocurrió en argentina quien encontró al padre de su hija de 11 años abusando sexualmente de ella según informa el diario local de primera edición la mujer de 52 años cuyo nombre no podemos revelarlo al levantarse se dirigió a la habitación de su hija y no la encontró a la almada llegó hasta el otro aposento donde encontró a su pareja desnuda y abusando de su hija bueno ahora nos vamos a deportes bueno pues vamos a hablar de los resultados del domingo un juego cerradísimo los tigres del liceo derrotaron tres carreras por dos a los duros de matar entiéndase los leones del escogido tres carreras por dos entonces donde los tigres se encuentran en una buena racha con seis derrotas si es que ya como la costumbre tienen una racha de victoria se le cabía por ya era justo ya comandados por el venezolano manager que estaba su balda estaba en remojo él no tenía bala pero estaba en remojo como quiera la balda porque habían estado cancaneando durante todo el año entonces hoy con los jueves de hoy llegan al 50% de la temporada en donde el domingo las sorprendentes estrellas que habían cancelado a a Fernando Tatis donde ha habido una revuelta en cuanto a los fanáticos las estrellas tienen 51 años sin ganar y por el mal inicio de 5 ganados 15 perdidos ahí vienen y despiden al manager ya no se trata de de sentimientos sino es un negocio aparte de que maniata también como que está haciendo como un fucu para los equipos entonces decimos que a las sorprendentes estrellas derrotaron viniendo de atrás 7 caras por 6 al corral de los toros también para los juegos de hoy hay un desquite en el quisqueya los leones que han anunciado a Ryan Court y también a Franchi Cordero para así fortalecerse en su alineación los leones están haciendo un punta a punta señores una temporada del sueño con 16 ganados y solamente 8 derrotas y muchas de esas derrotas han sido así cerradas de esas 8 han perdido 3 con los toros entonces para los juegos de hoy en el estadio quisqueya los no sé por qué dicen que todavía dicen que los antiguos eternos rivales no sé por qué porque deberían ser no es antiguo todavía se mantiene esa rivalidad los tígeres con el escogido a las 7 15 en el estadio Tetero Valgas los toros visitan a las estrellas a las 7 30 y a las 7 30 las águilas visitan a los gigantes en el estadio Julián Javier ahora nos vamos con las posiciones los dos de matar con 16 ganados 8 perdidos en el primer lugar los toros y los tígeres 13 ganados 11 perdidos a 3 juegos del primer lugar entonces los aguiluchos jugando para 500 12 y 12 igual que los gigantes también con 12 y 12 y en la cola las estrellas con 6 y 18 a 10 del primero pero a 6 del importantísimo cuarta posición clasificatoria entonces como hemos dicho hoy llegamos a la mitad de la temporada donde todos van a llegar a 25 juegos jugados bueno pues por el liceo también hay noticias buenas que por ahí se acerca el debut de hanley ramírez también de aristides aquí sí o aquí creo que aquí no todavía están en negociaciones también es un novato sensación que en pocos turnos disparó 18 cuadrangulares bueno señores y señores hemos llegado a la parte final de nuestro programa esperando que haya sido agradable cada uno de ustedes invitándoles para que estén el próximo martes a partir de las 12 de la tarde en su programa favorito el gran de las voces las voces del pueblo generaciones radio presentó el clan de las voces conducido y producido por maría mateo agapito cabral y martín valbuena ch j j ch j j ch ch j j ¡Suscríbete!